Señorías, es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados ya que el caso está subyúdice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora. Bien, retomo, les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Señoría, le ruego que omita la tipificación de malversación ya que lo que instruye la causa aún no ha dictado sentencia al respecto. Bien, así lo hago, señor presidente. Les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien, le pido humildemente disculpas, señor presidente. Sí, lo de contigo. Bien, señorías, les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el Ministerio... Señoría, señoría, perdónenme, pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios sean mantenidos al margen hasta que no se cierre el proceso. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Eso, eso es, eso es tazante. Pero si alguien le dio algo a alguien cuando sucedió algo en algún lugar, ese algo, ese algo andatará. Eso digo yo, señorías. Yo tiro ahí eso ahí para el día de mañana. Para el andatará. No me tienen ni que responder ahora. Pero si alguien usó algo, algo, que no estoy diciendo nada. Respetos al máximo, señor presidente, en ese aspecto, Dios no es libre que no quiero levantarle a nadie los pies del suelo. He dicho algo, pero hubo alguien con algo, con algo, con algo, con algo, en algún sitio. Ese algo andatará, 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 andatará. Espero, señorías, haber dejado claras las cosas. Y si no, por lo menos claras las cosas, por lo menos algo de alguien en algún sitio.